En la semana de los Oscars no podíamos dejar de hablar de los archienemigos por excelencia de la industria del cine, los Premios Rachi. Los Premios Rachi fueron creados en 1980 por el crítico y escritor John Wilson como respuesta cómica y crítica a los Oscars. Premian a los peores actores y actrices, el peor guión, el peor director y, cómo no, a la peor película. La figura del premio es una frambuesa dorada en honor a la expresión Hacer una pedorreta, que en inglés es Blowing a Raspberry, y cuesta 4 dólares 97 centavos porque es de plástico y está teñida con un aerosol. Muy casero todo. Sylvester Stallone es el actor más nominado de la historia de los Rachi con 30 nominaciones y 9 premios. Pero como no hay mal que 100 años dure, este año el intérprete de Rambo fue nominado a los Oscars y a los Rachi Redentor. Por si no lo sabías, perdió el primero y ganó el segundo. Ya era hora. ¿Cómo lo has hecho? Cuestión de suerte. El director alemán Paul Berhueben fue la primera persona en recoger un premio Rachi, merecidamente ganado, por su película Showgirl. Su discurso fue muy celebrado y demostró un tremendo sentido del humor, agradeciendo a la organización que le hicieran sentir parte de la sociedad americana. En los Rachi todo es posible. Incluso ganan un premio por peor actor y actriz a la vez. Este dudoso honor se lo ha ganado a Pulso Adam Sandler por Jake and Jill, una película en la que interpreta a Jake y a su gemela. Sandra Bullock ha sido la única actriz en ganar un Oscar y un Rachi el mismo año, eso sí, por películas distintas. Además, aceptó ir a recoger su desafortunado premio como ya hiciera en su día Halle Berry, si es lo mejor que puedes hacer, tomártelo con humor. Aunque parezca mentira, existen dos actores nominados a un Rachi y un Oscar por la misma interpretación. Ellos fueron James Coco por Only When I Love y Amy Irving por Jen. Al final, ninguno de los dos ganó el Oscar, pero al menos tampoco los Rachi. Nunca verás la gala de los Rachi por televisión. Más que nada porque necesitarían los permisos de las películas nominadas y, seamos sinceros, ¿a qué productora le interesa que su peli quede en evidencia como la peor del año? ¡Gracias!